Personal de la Fiscalía del Estado, tanto del área de homicidios como de la Fiscalía Ministerial, no han dado a conocer los avances del caso en el que dos paisanos fueron acribillados por parte de dos oficiales del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana, tanto que aún no han podido dar la identidad de los fallecidos. Extraoficialmente, se comentó que la camioneta en la que viajaban los paisanos circulaba a exceso de velocidad y pasaron el filtro sin detenerse, por lo que el oficial de apodo El Hermano y La Piraña los persiguieron hasta acribillarlos sin razón alguna. Ambos oficiales se encuentran ya como calidad de presentados en espera de que se les gire la orden de aprehensión en su contra, pues las autoridades estadounidenses se encuentran presionando a las del Estado para poder esclarecer los hechos. También están en espera de los resultados del rodizonato de sodio para saber si los fallecidos activaron algún tipo de arma en contra de los oficiales, por lo que en los próximos días tendrán que dar a conocer los hechos para evitar especulaciones, pues en otros medios impresos también culpaban a uno de los jefes del grupo apodado El Oso, mientras que él, el día de los hechos, se encontraba de vacaciones. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.